De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Entre los efectos generados por la pandemia del coronavirus se encuentra el aumento en la compra y venta de productos o servicios a través de Internet, que a su vez y como consecuencia ha dejado inconformes a miles de usuarios quienes han denunciado irregularidades de estas actividades de comercio electrónico. Es por esto que fue aprobado en primer debate de la Comisión Tercera el proyecto de ley que protege a los consumidores digitales. Billy Val Beltrán con más detalles. La función principal es brindar garantías a los consumidores de comercio electrónico, expresó el senador por el Partido Conservador y ponente Efraín Cepeda. La presente ley tiene como objeto adopción de normas destinadas a complementar el marco normativo de garantías en favor del consumidor electrónico. Por supuesto que tenemos una legislación de protección al consumidor, pero no hay una específica para el consumidor electrónico. Decimos que se imperjuició a los derechos establecidos en la ley 1480 de 2011 por la normatividad que haga sus meses. El ponente Efraín Cepeda también manifestó que en solo cuatro semanas las compras por Internet han aumentado un 387%. En tan solo cuatro semanas, de marzo a abril del 2020, en Colombia se ha registrado un crecimiento del 387% de las compras en línea durante ese periodo. Lo anterior se hubo un estudio adelantado por Mercado Libre, que como se sabe es una empresa dedicada a compras, ventas y pagos por Internet. Incumplimiento de entrega de productos, incrementos injustificados de precios y publicidad engañosa son los principales motivos que denunciaron los consumidores, según el senador Cepeda. Ha habido también una serie de señalamientos, una serie de quejas de los consumidores y pretendemos aquí precisamente esa protección, como ya lo dije. Y los inconvenientes, algunos de ellos, pagos realizados y bienes o servicios no entregados o no prestados. Alteración de precios también hemos encontrado. Entrega de productos que no corresponden al comprado también encontramos eso. Se compra un producto y le llega uno muy diferente. El congresista aseveró que el 91% de los internautas realizan actividades de comercio electrónico. En e-commerce en Colombia, con base a los estudios de consumo electrónico de 2019, tenemos los siguientes indicadores. Número de internautas mayores de 15 años, 12 millones 700. El 91% de los internautas realiza actividades de comercio electrónico, en donde 9 de cada 10 personas mayores de 15 años, usuarios de internet, realizan algunas de las actividades de comercio electrónico. El número de internautas que hacen comercio electrónico, 11 millones 600. Y el 19% realiza e-commerce. Cabe resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio recibió entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2019, 5.419 denuncias. Mientras que para el mismo periodo de 2020, las quejas llegaron a 14.540, lo cual significa un incremento del 168%. De ser aprobada esta ley, permitirá que haya más control en la compra de productos o servicios por internet. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbertran.